Lo que es, bueno, es marchar, el acondicionamiento físico, todo, te enseñan lo que es valores, lo que es el respeto, bueno, como ser un buen ciudadano, más bien, es lo que te plantea. Más bien es para mi cartilla militar y como por parte de mi universidad es lo que me están pidiendo y la cartilla militar es uno de los papeles que te piden. Bueno, abarca muchas, muchos, ¿cómo se puede decir? Te sirve para muchas cosas, tener la cartilla militar y uno de los que yo me quise meter es porque en mi universidad me piden eso y te abre más puertas teniendo la cartilla militar, te abarcan muchas cosas. Sí, 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 tenía como que una idea porque pues en los videos ves, pero hasta que lo vivas, sabes cómo lo vas manejando día con día.